Estamos aquí para anunciar que tal lo resuelto en el plenario de secretarios generales que realizamos el día sábado pasado en el camping de APM en la localidad del Presidente Perón hemos resuelto convocar una jornada de lucha el día miércoles en apoyo al legítimo reclamo de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires en rechazo y en repudio a la actitud del Gobernador Scioli y de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner quienes en desprecio absoluto de los trabajadores están llevando a una situación gravísima en la provincia de Buenos Aires que empieza a manifestarse a través de esta decisión de anunciar el pago en cuatro cuotas del aguinaldo a los trabajadores en una actitud que no solamente es lesiva para el interés de los trabajadores porque con el nivel que tenemos hoy un salario que tiene que ver con las necesidades del trabajador y de su familia que es el medio guinaldo, pagarlo en cuatro cuotas y a partir del día 15 de julio es verdaderamente una situación que se va a licuar producto de la situación inflacionaria pero que además es lo que está adelantando y dándole continuidad una situación que ya se viene agravando que es la reducción del presupuesto de las políticas sociales tanto en desarrollo social como en niñez, como en salud, como en educación y en otras áreas producto no solamente de un presupuesto que se aprobó en diciembre del año pasado sino que se está aplicando con ajustes y con no cumplimiento de muchas partidas presupuestarias y transferencias que se priorita el aumento del 120% del pago de deuda que tiene el gobierno provincial esta jornada de lucha convocada por la CTA y acompañada por los gremios que integran la misma consistirá en una movilización a la Casa de Gobierno el día miércoles próximo en una movilización que será a las 11 de la mañana que partirá de la Plaza de Italia a pocas cuadras de la Casa de Gobierno en una marcha y estará acompañada también por acciones de cortes de ruta y movilizaciones en Bahía Blanca, Junín, San Nicolás, Mar del Plata o La Barría Azul y en los principales distritos del resto de nuestra provincia de Buenos Aires mientras que en el Conurbano los trabajadores nucleados en nuestras organizaciones sindicales y sociales que integramos la Central de Trabajadores de la Argentina marcharemos hacia la Casa de Gobierno para exigirle al Gobernador Scioli a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner que dejen de jugar con los intereses de los trabajadores a nosotros es fundamental descansar la responsabilidad de esta situación en un primer lugar en el Gobernador de la provincia de Buenos Aires el Gobernador Scioli quien ya decidió a finales del 2011 es importante recalcar esto, a finales del 2011 decidió elevar un presupuesto a la legislatura provincial que ya marcaba el camino para que esta situación se viniera generando yo quiero recordarle a ustedes que en ese presupuesto se redujo la partida de la política social se redujo la partida de la personal y como bien decía Godoy se aumentó exponencialmente los compromisos del pago de la deuda pública a organismos internacionales y al Estado Nacional de manera que no puede el Gobernador venir a decir lo que lo comprendamos no es un terremoto lo que ha pasado no ha habido una inundación algo que no tiene que ver con las decisiones políticas sino que es una planificación de parte del gobierno que hoy trae sus consecuencias me quiero agregar, no es solamente en materia salarial que es lo que nos toca a nosotros representar directamente sino que ya hace un par de meses que estamos teniendo problemas en los proveedores escolares de la provincia de Buenos Aires en lo que hace a la cantidad y calidad de insumos hoy hay retrasos de pago a los proveedores y empiezan a aumentar las dificultades en nuestra provincia y esto se combina con la interna partidaria del gobierno del gobierno actual que parece querer llevarse puesto a los brevenses porque hace pocos días atrás la Presidenta de la Nación descubre la mala administración del gobernador mientras que nosotros desde APE nosotros desde la CTA hace tiempo que venimos planteando del endeudamiento irresponsable del gobierno de la provincia de Buenos Aires que no fue a los sectores populares no fue a pagar la deuda social que dejó el neoliberalismo de los 90 en nuestra provincia sino que sirvió para seguir enriqueciendo a los poderosos y en el caso particular de los trabajadores judiciales que este año venimos protagonizando un conflicto muy largo, muy extenso que empezó allá por principios de marzo que tuvo casi una sucesión ininterrumpida de paros y movilizaciones hasta fines de mayo podemos decir que el gobierno provincial sigue acudiendo o sigue incurriendo en las mismas prácticas prácticas desleales de desprecio hacia los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires a nosotros en particular judiciales nos cerró la paritaria bilateralmente nos mandó la policía a hacer inteligencia interna cosa que está vedada por la ley nos decretó una conciliación obligatoria absolutamente inconstitucional contó con la complicidad de la Suprema Corte realizando unos descuentos verdaderamente terribles salvajes sobre el salario de los trabajadores muchos de los cuales casi no pudimos cobrar salario en esta última ocasión con el sueldo de mayo y además que los mismos tribunales judiciales de la provincia de Buenos Aires abanan la conciliación obligatoria absolutamente inconstitucional que no solamente nos perjudica a nosotros judiciales sino que además está sentando un precedente gravísimo sobre el resto de los premios públicos de la provincia pero además en esto que hace el gobierno ahora de comunicarnos casi graciosamente por los medios que va a pagar el salario en cuatro cuotas sin dar ninguna explicación solamente el gobernador limitando a CEDA decir que nos pide comprensión verdaderamente es una muestra más de desprecio que tienen los trabajadores porque si la provincia tiene dificultades no puede ser que hace 15 días atrás el vicegobernador Gabriel Mariotto y el propio gobernador luego dijeran que se iba a pagar el salario y el aguinaldo que también es salario en tiempo y forma en las escuelas de la provincia de Buenos Aires hay realmente indignación por esta medida que han decidido tomar en forma unilateral con respecto a la guinada los docentes tenemos dignidad y esa dignidad la vamos a demostrar en la calle el día miércoles con todos los compañeros estatales de la provincia porque no vamos a permitir que después de 9 años donde la economía tuvo un viento de cola fenomenal y los aumentos que nos dieron fueron verdaderamente aumentos miserables los docentes ni siquiera llegamos a los 3.000 pesos que decía recién el compañero Godoy no vamos a permitir que ahora que se están empezando a sentir las primeras consecuencias de la crisis parece que ahora se dieron cuenta que hay una crisis mundial y que el mundo se nos vino encima la variante del ajuste de esa crisis sean los salarios de los trabajadores la decisión de nuestro gremio no solo de marchar el próximo miércoles a la Casa de Gobierno La Plata sino a partir de asambleas multitudinarias que se han hecho hoy en todos los hospitales y centros de salud de la provincia anunciar un paro total en los 77 hospitales bonaerenses y centros de salud inclusive muchos centros de salud y hospitales municipales no dependientes directamente de la provincia para el próximo miércoles aprovechamos para esto para decir que la suspensión de actividades va a ser solamente la actividad programada para ser mantenidos normalmente los enfermados y las emergencias y pedimos a todos los pacientes que durante el día de mañana se contacten con los profesionales y trabajadores de la salud para reprogramar las actividades y consultas que tengan para el día o miércoles en toda la provincia esto en primer lugar en segundo lugar plantearles que como se decía el recorte de los presupuestos es una de las madres de esta situación la provincia de Buenos Aires tiene el presupuesto de salud porcentaje más bajo del país el 6.5 por ejemplo más de 20 que tiene la ciudad autónoma del 18 que tiene algunas provincias y que detrás de esto hay un ajuste permanente que se expresa en las limitaciones a las prestaciones de salud pública que hoy tenemos y que tenemos un cuello de botella muy fuerte con falta de insumos corresponsabilizamos como el resto de los gremios a la presidenta de la nación y al gobernador Scioli por este ajuste concurrente pensamos que es una irresponsabilidad trasladar a la interna del partido gobernante a la gestión de gobierno y eso es lo que está pasando y creemos en definitiva que es el pueblo bonaerense y sus trabajadores estatales los que el miércoles van a dar un mentis fuerte un rechazo unánime a esta actitud política y responsable como miembro de la mesa nacional de la CTA culmino diciendo que el conjunto de la mesa nacional encabezada por nuestro secretario general y compañero Pablo Micheli va a estar participando el miércoles en la plata y estando al frente de la organización de todos los trabajadores de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias.